El Cuerpo de Bomberos Conurbados ya no realizará traslados de pacientes por COVID en la zona conurbada debido a diferentes factores, confirmó César Herrera, coordinador de servicios médicos. Explicó que el trabajo que realizaron a lo largo de la pandemia se hizo con sus recursos, por lo que ahora, al verse limitados, hicieron ajustes para reducir el exceso en sus labores, pero seguirán atendiendo otras emergencias. César Herrera dijo que la ciudadanía puede ayudar a los bomberos conurbados mediante donaciones dirigiéndose a su sitio de internet oficial o comunicándose a la base del cuerpo. Abraham Nazar, RTV, más noticias. RTV, más noticias.